Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Verramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo No, 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 no